Música Habia un hombre que se burlaba De esa gente que le hablaba De Jesucristo le predicaban Mario Mendoza, él se llamaba Como dos M lo conocían Y él era el jefe de una clica Movía droga y tenía chicas Si le brincabas te hacía trizas Yo tengo joyas y buen dinero No me interesa lo que me digas Jalo en mi ranfla por donde quiero Yo soy 2M y así es mi vida Hay mucha gente que en Cristo cree Pero son pobres, los puedo ver Sigo adelante en mi camino Haciendo money y así he vivido Con lo de ustedes es fanatismo Gente ignorante es lo que he visto Pero 2M no pudo ver Aquella que acabó con él Ahí quedó su grande poder La juición fue con el verdadero rey Mario Mendoza, él escuchó ¿Quién eres tú? Soy el gran señor Yo no sabía que tú existías Te serviré, solo dame vida De mí te hablaron y te burlaste Nunca creíste ni aceptaste Tuviste tiempo de renovarte En el infierno vas a quemarte En el infierno vas a quemarte Fuera de mi reino, fuera Fuera Al aumento eterno caerás Caerás Fuera de mi reino, fuera Fuera Al aumento eterno caerás Caerás Este era un hombre muy aplicado Él se creía un buen cristiano Daba los diezmos cada domingo Para la obra daba buen cinco Solo pensaba que si eso hacía Entrar al cielo, él obtendría Solo pensaba que si eso hacía Entrar al cielo, él obtendría Pero no oraba ni adoraba Ni predicar estaba en su mente En sus ganancias solo pensaba Y el que dirá el resto de la gente Era Roberto Beto González Tenía negocios y sucursales Daba dinero a hospitales Hacía obras de caridades Con sus productos llenaba el mercado Día tras día su feria crecía Por gente pobre era apreciado Ayuda, alimento, él ofrecía Pero de algo no estaba enterado Que no por obras él subiría Con Cristo eterno al gran reinado No habrá tristeza, solo alegría Ella llegó y se presentó Ante el padre, él se postró Pero en el libro no apareció Beto González le reclamó Para tu obra, dinero, di ¿Cómo es posible que no esté ahí? No con dinero puedes comprar La salvación que mi hijo da Tu corazón me debiste dar En el infierno te quemarás Fuera de mi reino, fuera Fuera, al lamento eterno caerás Fuera de mi reino, fuera Fuera, al lamento eterno caerás Oscar Reyes servía a Cristo Él era sabio y siempre listo Él era fiel como nunca has visto Entrar al cielo tenía previsto Simple oración, nacía al día Lleno de espíritu, él siempre estaba Amor de Cristo, él transmitía Y sus acciones eran criticadas Muchos problemas tenía él Pa' predicar al supremo rey No le importaba que tan duro cual Fuera la actitud que tuvieran con él Era la tarde de un domingo Bien motivado había salido De la iglesia bien bendecido A predicar sobre el buen camino Horas y lloras se les hablaba A todo el mundo él les decía En Jesucristo había vida Si como no de él se reían Caminando rumbo a su casa Él oye pasos que se acercaban En un minuto su cuerpo estaba Lleno de sangre y meditaba En tus manos está mi vida Si a tu voluntad la de este día No vivo yo sino tú en mí Vive Jehová dentro de mí Puertas del cielo sean abiertas Ahora Oscar entra por ellas Se abre el libro y está escrito Con grandes letras de oro fino Viene Oscar, entra a mi reino Entra a mi reino Entra a mi reino Entra a mi reino Y recuerda men, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero en su final son caminos de muerte Depende de donde estés parado será tu final, y después de morir a donde llegues jamás te levantarás Jamás andrás de aquel lugar